Ellos de Tennessee, los que van a salir, Arlington High School. En este Medium Varsity también solo vemos al grupo de Arlington con chicas y vienen algunos asistentes. De el área de competencia para asegurarse que no hay problema. Por el número de integrantes se observan siempre cuatro y hasta cinco figuras. Es su primera oportunidad para llegar a estos campeonatos nacionales en la categoría Medium. Esta escuela secundaria es relativamente nueva también allá en Tennessee. Están pisando terrenos grandes con la graduación de su primera generación de estudiantes. TMI, EORF, F reorganizaría. TMI, TMI, EORF, F reorganizaría. ¡Basquets! Reservaron el mínimo de baile para ahora encarar los baskets. Movimiento continuo que se valora con buenos puntos.